Hola, hola, ¿qué tal mis amigos de Interpoleando? Aquí nuevamente quise traer un video porque se los prometí la otra vez en donde les iba a especificar claramente los puntos más importantes para descubrir si lo que tenemos es un amor real o un amor falso. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a Interpoleando TV. Mi nombre es Laura y es un placer para mí estar aquí con un tema muy importante para ustedes. Yo sé que esto les va a súper, súper ayudar, por eso quise hacerlo, porque yo estoy totalmente interesada en poder ayudarlos a ustedes de la forma en que yo pueda, con mi tiempo, con mis consejos, con todo lo que yo pueda hacer para poder ayudarles en todas aquellas situaciones que yo sé que quizás podemos tener roto nuestro corazón, podemos tener muchas inquietudes, podemos estar confundidos acerca de quién es esa persona que está con nosotros. Detallemos rápidamente estos puntos, pero antes me gustaría que me dejaras un like y que te suscribieras a nuestro canal para poder seguir compartiendo todos estos temas interesantes con ustedes. Antes de empezar, quiero decirles que para poder tener un amor real, un amor puro, debemos de saber cómo es realmente ese tipo de amor. Así vamos a estar fuertes, nos vamos a reforzar en conocimientos y vamos a atraer ese amor bueno, porque primero hay que saberlo identificar. Cuando tú quieres algo, tiene que tenerlo claro, porque si tú tienes una visión de algo que es un poco borrosa y no sabes cómo va a ser, créeme que no te va a llegar. Pero si tú tienes una visión de algo bien establecido, en este caso saber cómo es un amor bueno, eso es lo que vas a atraer, eso es lo que va a llegar a ti y vas a estar súper preparado, manejarlo para llevar una linda relación y no aceptar que haya una relación tóxica en tu vida, que eso es lo que menos quiero para ti. Y sé que es lo que tú menos quieres. Ahora sí analicemos rápidamente estos puntos a continuación. Como primero, el amor verdadero no es egoísta. Esto significa que si tú estás con una persona que solo piensa en ella y no piensa en ti y en tu bienestar, o cuando tú quieres hacer algo, simplemente te dice no, o se enoja, o te dice no, se hacen las cosas como yo quiera, como yo diga, buscando un bienestar unilateral, este es uno de los puntos más fuertes que te puede indicar de que no estás en una relación buena. Las mentiras en la relación sería el segundo punto. Si tú estás en una relación donde desconfías de tu pareja, donde has encontrado una, dos o tres mentiras, donde sientes de que él o ella no puede ser honesto contigo, déjame decirte que no hay un amor real, este es un amor falso, porque un amor bueno te regocija en la honestidad. En un amor bueno y puro no pueden haber mentiras, porque simplemente no va a permitir tu amor puro en tenerlo y tarde o temprano va a tener que decir las cosas. Por eso las personas que se aman de una manera pura, nunca mienten en su relación, fieren en afrontar las cosas y decir antes de sostener una mentira. Como número tres, el amor puro es un amor bondadoso, es un amor que cuida, que cura. Si tú tienes una persona que da todo de sí para protegerte, para cuidarte incluso más de lo que tú necesitas, te felicito, estás en una relación que es buena. Pero si por el contrario tienes una persona que te causa mucho dolor, que te hace llorar mucho, que es cruel, que incluso te maltrata, así no sea físicamente, pero con palabras, aquí hay una relación tóxica, una relación falsa. Esa persona realmente no te quiere. Como número cuatro, un amor verdadero es paciente. Si tú cometes un error, simplemente espera que tú lo corrijas, te dice las cosas y es bondadoso al esperarte, al saber de que tú vas a corregir los errores. No se enfada rápidamente. Que por el contrario, un amor falso, simplemente cuando tú cometes un error, trata de castigarte con ciertas cosas. De una te apunta, te señala, se enoja, se vuelve furioso y hace que tú te sientas mal. Así que identifica cómo se comporta tu pareja en esta situación. Como número cinco, una pareja que es buena, simplemente es humilde. Aparte de ser paciente, es una persona humilde. Es una persona que no le interesa darse todo ese tipo de créditos a ella misma. Lo que le interesa más es poder que tú estés bien y si comete un error, no duda en decírtelo, en pedir disculpas. No le gusta mantener mucho tiempo enojado contigo. Busca que las cosas se arreglen pacíficamente. No tiene orgullo en su corazón. Tiene humildad. Y por ese amor puro que siente hacia ti, te busca rápidamente. Por el contrario, una persona que no es buena para una relación, simplemente es muy orgullosa, se toma todos los créditos para ella, nunca acepta sus errores y en esta parte va a hacer que tú te sientas mal y no va a hacer que tú vivas plenamente y en felicidad. Como número seis, el verdadero amor se siente realizado. Una pareja que es buena, normalmente tú vas a ver que esa persona se siente completo. Cuando está contigo siente que lo tiene todo y te lo dice. Yo no necesito más que tenerte a ti para poder continuar, porque tú me llenas de amor, porque siento que hemos hecho grandes cosas y hasta donde han llegado se siente pleno. Pero una pareja que no es buena, hablemos de una pareja falsa, esta pareja normalmente es codiciosa, está buscando otras cosas, siente que lo que tiene contigo no le basta, quiere cada vez más y más y más. Como número siete, una persona que no es buena es una persona envidiosa. Imagínate, tu misma pareja te envidia, envidia tus logros, no le gusta saber que tú puedas tener unos dones que él no tiene, tú sientes que siente como esa pequeña rivalidad entre eso que tú estás haciendo y él no ha logrado. Todo esto se marca en una persona que no es buena. Una persona que sí es buena, esa pareja, esa relación pura, simplemente admira lo que tú tienes, te ayuda a que avances cada día más con esos dones que se te han dado. Nunca siente envidia, nunca siente rabia por lo que diga la gente de ti, por el contrario, se regocija en todo aquello que puede ver y que tú cada vez creces más, te aplaude tus logros, te ayuda a cumplir tus sueños. Como número nueve, un amor verdadero es un amor respetuoso. Sí, es un amor que respeta tus decisiones, tus opiniones, incluso tus ambiciones. Por el contrario, un amor que es falso, simplemente no le importa lo que tú piensas, no le importa lo que tú quieres hacer, simplemente está rechazando todo lo que dices. Te considera que eres una persona inferior, que no es digna de su atención. Como número diez es la protección. Un amor bueno siempre te protegerá, incluso de lo que pueda pasar ahora y más allá. Siempre está pendiente de lo que pueda venir y te pueda hacer daño. Por el contrario, una persona que no es buena, una pareja falsa, lo único que te dará son pequeños momentos de satisfacción, pero no le importa nada de lo que a ti te pueda pasar. No está constantemente mirando qué viene o qué te va a poder lastimar o qué te va a golpear, porque simplemente es un momento en donde luego simplemente te arrojará a la basura, te dejará con dolor y no le importará nada de lo que tú puedas vivir, lo que puedas pensar, lo que puedas sentir. Número once, y esto me parece súper especial, es que un amor verdadero es un amor maduro, es un amor que toma buenas decisiones, es un amor que siempre es sabio en la toma de decisiones. En cambio, un amor que no es bueno, en este caso es simplemente un amor tonto, por decirlo así. Es toda una tontería que dibuja algo lindo, pero realmente no hay nada real, no hay nada puro, hay muchas burlas, no hay formas de visualizar lo que viene, nunca está proyectando algo sabio contigo, por el contrario, todo lo que hace, lo hace de inmadurez, tiene pensamientos bajos, que no generan ningún tipo de buena esperanza en lo que es el futuro, no te da esa seguridad, no te brinda como esa claridad en las cosas que vienen. Otro punto importante es el amor bueno te conoce, y te conoce para qué? Para disfrutarte. El amor bueno procura saber que te gusta, procura saber siempre que no te gusta, para no poder herirte, y para poder llenarte de alegría con las cosas que tú disfrutas, está constantemente investigándote, sabiéndote cómo te comportas, incluso puede leer tu mente antes de que diga las cosas, porque está tan interesado en saber de ti, en quererte, hacerte sentir bien, que constantemente ya sabe incluso lo que tú vas a pedir, lo que tú vas a querer, por el contrario, un amor falso, ni siquiera sabe cuáles son tus gustos, ni siquiera le interesa saber qué vas a pensar, o qué puedes estar pensando, es todo lo contrario a un amor. Otro punto interesantísimo es la confianza, un amor puro confía en ti, confía en lo que eres como persona, confía en que eres una persona honesta, por el contrario, una persona que es falsa simplemente nunca va a tener esa confianza en ti, nunca te va a dejar ser lo que eres, siempre va a querer controlarte, su corazón y su mente siempre están extremadamente llenos de negatividad hacia ti. Otro punto importante es el verdadero amor siempre será fiel y leal, un amor puro siempre va a buscar cierte fiel, cierte leal ante cualquier situación, antes de hacer algo que te pueda hacer daño, va a buscar cómo enfrentar esa situación, dejarla a un lado o expresarte lo que estás sintiendo, siempre habrá como esa lealtad hacia ti, porque te da un valor infinito, porque sabe lo que tú eres, sabes lo que él o ella tiene a su lado, por el contrario, un amor falso simplemente te va a engañar, no va a sentir miedo de perderte, porque simplemente piensa que eres un rato no más, o porque piensa que tú vas a volver con él a pesar del daño, así que apunta bien esto y comprende, si esto está pasando en tu vida. Otro punto es el verdadero amor, actúa con todo ese temblor, con todo ese fervor, podríamos decirlo así, para mantenerte, para no defraudarte, para hacer las cosas, para que tú te sientas bien, para que puedan tener una relación estable, bonita, donde se sienta toda esa pasión, donde se sienta que se cumplen las cosas, donde hay todo ese ánimo, esa felicidad, esa creatividad, por el contrario, un amor que no es real, simplemente no le ves esa motivación, no le ves esa alegría, lo ves más pensando en otras cosas, enfocado en sus propias cosas, de una manera individualista, pero si tienes este amor que realmente te hace feliz, te hace vivir en pasión, ese es un amor real. Otro punto es, un amor real dura para siempre, un amor real es algo que pasa en los años, si tú constantemente los ves juntos, este amor, gracias a todos estos puntos anteriores, que te he dicho, logra conservarse con el tiempo, y no se destruye tan fácil, no se destruye, ante la primera situación, digamos económica, o una situación en pareja, que todos estamos, no estamos exentos de que nos pase, pero si logran superar esas situaciones, esto es un amor real, un amor falso, simplemente se va a derrumbar, a la primera falta de economía, a la primera pelea, o en la primera situación, donde haya posibilidad de una infidelidad, aquí se va a romper, y como último les diría, un amor real, va a ser de que su relación, sea sana, que no sea tóxica, no va a dejar que nada, la enferme, no va a dejar, de que si alguno de ustedes, se sale de control, se vaya llenando, y llenando, y llenando de estas situaciones, hasta que eso se sienta, como que ya no la aguantan, como que todo se sale de las manos, no, va contrario a tratar de mantener siempre, un estado lindo, de amor, un amor puro, una situación, donde vivan felices, no va a dejar que nada malo, lo pueda volver, dañino o tóxico, y bueno mis amores, esto es todo lo que les traje hasta hoy, creo que les detallé muy bien, cada uno de los pasos, trate de hacerlo de manera corta, con cada uno de los puntos, pero de ahí ustedes pueden sacar, muchas conclusiones, les mando un abrazo grandote, a mis amigos de Interpoleando, y nos vemos, en uno próximo, no olviden darle like, y suscribirse al canal, y compartan, si creen que este vídeo, le puede servir a muchos amigos, un abrazo grandote, y nos vemos, bye, bye.